Más cosas. Llevan tiempo jubilados, pero no les faltan ganas de trabajar. Ellos han aprendido que envejecer no tiene por qué ser negativo, sino todo lo contrario. Algunos son voluntarios en la Cruz Roja, otros en centros educativos. Eso les llena y por eso van pueblo por pueblo animando a otros a que hagan lo mismo. Hoy han estado en Trapagarano. Miguel Ángel Pérez y Manuel Marchal nos hablan sobre la aportación que las personas mayores pueden hacer a la sociedad. Miguel Ángel tiene 69 años, se jubiló a los 58 y lleva 9 como voluntario en Pausoca. Comenzó a cuidar de dos hermanos con una enfermedad degenerativa. Estos mismos chicos han estado, antes de nosotros, 7 años sin salir de casa. Se abren a ti y te cuentan unas vivencias que igual incluso a familiares no se las cuentan. Que cuando por cualquier razón no podamos acudir, se le cae el cielo. Miguel ha sido además uno de los finalistas del certamen Abuelo Actual, una iniciativa que reconoce la contribución de las personas mayores hacia los demás. Para mí ha sido una experiencia inolvidable. Quiere decir que tu labor sirve para algo. Es por ello que anima a toda la sociedad a participar en este tipo de iniciativas. Que hay mucha labor que hacer, que dejemos de ir tanto al bar. Manuel Marchal es director del Centro de Educación para Adultos de Trápaga. El 23% de sus alumnos son mayores de 65 años. Evitar también que las personas mayores queden aisladas, excluidas, porque no tienen labor, no tienen dedicación fuera de la familia y el desarrollo personal que no debería limitarse por la edad. Ellos lo tienen claro. Con su ayuda y aportación a los más necesitados, son bastante más felices.